Superintendencia hoy día nos limita a entregar ciertos servicios o garantías que por año ya veníamos entregando. Yo quiero que la comunidad entienda que estamos en gestiones para seguir proporcionando gas a nuestros alumnos en los distintos establecimientos, situación que hoy día la tenemos prohibida con recursos CEP. También una situación muy preocupante para nosotros y los directores de nuestro establecimiento es que a partir de este año tenemos prohibición de usar los recursos de mantenimiento en la compra de materiales e insumos como aseo.